Vamos a cantar la canción de mi compadre aquí, presente, también de Luciano Luna. Con Luciano, saludos. Escuchale, compadre. Felicidades. Dice. Arrodíllate, si quieres volver a dormir en mi cama, yo ya me cansé de tanto aguardarte, que hablas y hablas, pasaré. Le has pegado cachetadas a mi orgullo, si no sabes que este corazón fue tuyo, ven y ruega, si me quieres volver. Arrodíllate, quiero darme el gusto de verte humillada y taparte la boca, hoy vas a probar el sabor y el rencor que te da una derrota. Pa' que te la trajes que al final te cuentas, la verdad no es cordar. Arrodíllate, voy a disfrutar que se tinchen los ojos y brote tu llanto, y que me supliques que aunque te lastima no quieras soldarlo. Pues te dice cuenta que un amor tan grande no vas a encontrarlo. Arrodíllate, quiero darme el gusto de verte humillada y que te da una derrota. Arrodíllate, quiero darme el gusto de verte humillada y taparte la boca, hoy vas a probar el sabor y el rencor que te da una derrota. Pa' que te la trajes que al final te cuentas, la verdad no es cordar. Arrodíllate, voy a disfrutar que se tinchen los ojos y brote tu llanto, y aunque me supliques que aunque te lastima no quieras soldarlo. Pues te dice cuenta que un amor tan grande no vas a encontrarlo.